9 de la mañana, 22 minutos, continuamos recibiendo asesores de diferentes áreas, de todos los candidatos a la presidencia. Hoy le damos la bienvenida a la economista Azucena Arbeleche, quien ya ha sido nombrada como futura ministra de Economía y Finanzas en caso de que el Partido Nacional gane las próximas elecciones. Bienvenida. ¿Cómo le va? Muchas gracias. Muy buenos días. Buen día. Azucena, sobre el cierre de la semana pasada hubo mucho revuelo por algunas declaraciones suyas en la entrevista radial a propósito de las reuniones que han tenido con las empresas calificadoras y de ese pedido de que no le bajen la calificación, el grado inversor a Uruguay a la espera de un nuevo gobierno. ¿Fueron mal interpretadas esas declaraciones? Absolutamente mal interpretadas. Más que mal interpretadas, se tomó de mi entrevista algo que no fue dicho en la entrevista, o sea, se construyó algo que no fue lo que yo dije. En primer lugar, te agradezco mucho, Lorena, los minutos por la pregunta y para aclarar el tema. Y quizás más que dar vueltas, si ustedes me permiten, yo voy a leer lo que dije en la entrevista y lo que luego, referentes del Frente Amplio, no voy a leer todo, quizás el puntapié inicial fue lo que dijo el subsecretario Ferreri en calidad, además, perdón, siendo subsecretario, además haciendo esos comentarios. Entonces, paso a leer lo que dije el jueves en la entrevista de No toquen nada. A veces hay algunos comentarios del Frente Amplio que han dicho que uno habla porque quiere que le bajen la calificación de riesgo a Uruguay, quiere que al final le vaya mal a Uruguay. Sigo diciendo yo, en ese contexto, es absolutamente lo contrario. Nosotros hemos tenido diálogo constante con las calificadoras, en particular este año, en las últimas reuniones, lo que más hemos pedido fue no nos bajen la nota porque necesitamos tiempo. Ese fue mi comentario. Y paso a lo que el contador Ferreri salta a decir que la audiencia verá y ustedes verán que no tiene nada que ver con mis comentarios. Sostener que las calificadoras otorgan o mantienen el grado inversor porque alguien se lo pide es francamente insostenible. Yo no dije que las calificadoras nos mantenían el grado de inversor porque nosotros lo habíamos pedido. Eso es una mentira, Lorena. Eso se ha construido y quizás algo de eso han visto el fin de semana en algunos medios, cómo hay una mentira organizada y generalizada desde el Frente Amplio que permea a los militantes, que obviamente se le da la información desde los referentes y que ha escalado hasta presidencia. Hay un comentario del ministro Murro colgado en presidencia sobre este punto. Eso no fue lo que yo dije. ¿Cuál es la situación para usted con respecto a la situación económica del Uruguay que podría llegar a meritar entonces una posible, digamos, baja en la calificación? La situación que puede llegar a meritar la posible baja en la nota lo hemos venido diciendo hace mucho tiempo y de hecho cuando la primera vez creo que salió una entrevista en donde yo comentaba que si no cambiamos los temas fiscales, si no mejora la conducta del gobierno de gastar, 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 siempre por encima de todos sus recursos, nos iba a llevar a una situación compleja. Ahí fue que el ministro Astori saltó a decir que mis comentarios, que se basaban en datos concretos, específicos, de cómo estaba la situación fiscal de Uruguay en relación a otros países que tienen la misma nota, en ese momento el ministro Astori dijo, parece que, no me mencionó, pero era evidente que estaba haciendo referencia a mis comentarios, parece que está poniendo el interés partidario o quizás personal por encima de lo nacional. Y justamente como no ponemos el interés personal ni que hablar ni partidario encima de los nacionales que cuando uno se sienta a dialogar con las calificadoras de riesgo tiene una actitud absolutamente constructiva con el país. Las calificadoras van a mirar distintos elementos, tienen una metodología objetiva donde miran distintas variables y además tienen reuniones con analistas, con el gobierno, con analistas de la oposición y con todos esos elementos se va a un comité y se toma una decisión. El problema que está hoy sobre la mesa o el desafío grande que está sobre la mesa hoy para las calificadoras es el tema fiscal. El gobierno ha prometido, o sea, comprometido con determinados resultados fiscales que sistemáticamente no ha cumplido. No se puede ignorar lo que ha sido la falta de conducta fiscal, la falta de responsabilidad en el gobierno con el gasto. Entonces, sin duda que hay que tener una mejora en el resultado fiscal porque si no eso tarde o temprano va a repercutir en algún deterioro o de la nota que nos están dando las calificadoras. ¿Por la vida de qué? Lograr eso justamente. ¿Cómo se puede mejorar? Porque mucha parte del gasto, buena parte del gasto, está comprometido. Esa es la gran pregunta de cómo mejorar el resultado fiscal y aquí tenemos, como dice Luis, un cruce de caminos y hay que tomar una decisión. El resultado fiscal, el déficit fiscal, es simplemente la diferencia entre lo que gasta el gobierno y la recaudación que tiene. Bueno, esa brecha entre lo que gasta el gobierno y lo que recauda, eso hay que, de alguna manera, acortar esa distancia. Bueno, ¿cómo mejoramos el resultado? O bajando el gasto, generando ahorros o aumentando los impuestos. El Partido Nacional ha sido bien claro, está escrito en nuestra agenda y esto es lo que nosotros decimos. Desde Luis a todos sus referentes en materia económica, nosotros no vamos a ir por el lado de aumento de impuestos, vamos a ir por el lado de generar ahorros, de tener un Estado más eficiente. Hasta ahora, toda esa brecha fiscal, quien lo ha financiado son las personas. Las personas, las empresas, y cuando digo empresas no estoy hablando de megaempresas, empresas, los emprendimientos, las micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, es momento que ya no sean las personas a través de impuestos o a través de tarifas, de aumentos de tarifas públicas, que financien el agujero fiscal, sino que sea el Estado, que se mira a sí mismo y diga dónde puede generar ahorros. Durante el debate de Daniel Martínez, le tiró lo de la motosierra a la calle Pobre, en cuanto a lo del recorte del gasto social. ¿Va a haber recorte del gasto social? Danilo, tiró lo de la motosierra, tiran que yo dije algo que no dije, tiran desde el Frente Amplio que el Partido Nacional va a bajar el salario real, hay una cantidad de cosas que se tiran. Eso no es así. No es responsable y no es serio hablar de esa manera. Cada cual elige su manera de hacer política, la nuestra es transmitir nuestro mensaje de forma sencilla, transparente y diciendo lo que pensamos. ¿Cómo van a ser, Júlal? Perdón, Humberto. ¿Cómo van a ser para lograr esos recortes necesarios o esos ajustes necesarios que permitan, por lo menos, ponderar un poco el déficit fiscal que está en 4,8 ahora? El déficit fiscal está en 4,8 y nuestra propuesta es el primer año de gobierno, que además son 10 meses, no completamos los 12 meses, es generar ahorro por 900 millones de dólares. Estos ahorros comprende la administración central y no afecta para nada las políticas sociales, no se resiente en nada las actividades del Estado. Queremos un Estado fuerte, activo, estando donde tiene que estar, protegiendo a los más vulnerables y no en áreas donde no debería estar. Y también comprende a los ahorros que se generan en las empresas públicas. Hemos tomado los estados financieros de las empresas públicas, hemos tomado las últimas cifras de la rendición de cuentas, en este caso del 2017, hemos tomado cada una de las partidas, hemos hablado con unidades ejecutoras, con proveedores del Estado, hemos tomado también como referencia el informe del Banco Interamericano de Desarrollo, Mejor Gasto para Mejores Vidas, y ahí hemos hecho nuestras estimaciones, y perdón, y con un insumo no menor que es los informes de la Auditoría Interna de la Nación. La Auditoría Interna de la Nación es un organismo público de contralor que hoy en día es un saludo a la bandera. Sí, está olvidado. Está absolutamente olvidado. Hay observaciones concretas, con recomendaciones concretas, y se dejan encajonadas y no se hace absolutamente nada. Ahí encontramos muchos ejemplos que nos muestran que aún el gasto social tiene que ser eficiente, que está perfecto, que el Ministerio de Educación, por ejemplo, estoy recordando uno de estas actuaciones, de estos reportes, haga las compras que tenga que hacer, pero haga lo que se necesita y de manera eficiente, que haga licitaciones públicas. No teniendo un proceso de licitatorio, haga una compra pública que no sabemos si está comprando lo que corresponde y hay los mejores precios. No lo digo yo, lo dice la Auditoría Interna de la Nación. Eso es un ejemplo concreto de dónde se pueden generar los 900 millones de ahorros para mejorar el déficit fiscal. Uno siente que, como ciudadano lo estoy diciendo, cuando llegan estas épocas de campaña política, quienes son los técnicos en determinadas materias, proponen sus ideas, pero muchas veces terminan en esa vorágine que tiene la dialéctica política, tanto de la oposición como de quien está a favor. Para mí, lo que hemos tenido en los últimos días es un muestreo de eso, ¿no? Es decir, sacar de contexto determinada cosa, ver quién se puede arrogar el que yo dije primero determinado. Yo lo había anunciado. En su caso, se da algo particular y se lo tengo que preguntar porque en algún momento me ha parecido sentirlo en particular desde lo que es el equipo económico de gobierno. ¿Usted siente que por haber formado parte de alguna manera de ese equipo económico en su momento es objeto de críticas aún más fuertes que de repente las que puede recibir Talvi, que también se dedica mucho a hablar de economía? No sé, Humberto. Creo que es una pregunta para realizarle al gobierno y a los referentes del Frente Amplio. A mí lo que me compete es desde el lugar que estoy, desde el equipo que integro, es hacer el trabajo lo más profesional posible y luego eso intentar que se entienda, que la gente entienda lo que estamos diciendo. Yo creo que estos días estamos siendo muy criticados y quizás los siguientes días también sigan de esa manera y más que porque haya integrado el equipo, yo creo que esto no es un tema personal, es un tema hacia el Partido Nacional. Yo creo que hay mucho nerviosismo de que viene un cambio y eso lleva a que determinadas personas actúen de determinada manera. Yo no lo hablaba tanto de repente en lo personal que hubiera quedado un resquemor, sino lo que de repente en materia de fútbol pasa cuando alguien conoce desde adentro algo, ¿verdad? Es decir, es como aquello de mira, fulano estuvo tanto tiempo en tal equipo, ahora juega contra nosotros, hay cosas de adentro que se conocen y que por allí, por ese conocimiento que usted podría tener, es que vienen las críticas tal vez más fuertes como en este caso con lo que usted aclaró al principio que entiende es algo que se salió de contexto, a eso me refería. No sé, creo que también es una pregunta para el gobierno, lo que sí puedo asegurar que trabajé en la unidad de gestión de deuda por muchos años y jamás hice público ninguna de las conversaciones que teníamos ahí. O sea, uno puede conocer mucho de entre casa, pero uno sabe cuáles son sus responsabilidades y cómo se trabaja. Entonces, jamás, jamás en ninguna de las discusiones o de las oportunidades que uno tiene de conversar públicamente uno ha hecho algún comentario. O sea, que me parece que no debería ser por ahí y realmente yo creo que lo que hay en este momento es mucho nerviosismo. Y con respecto a lo que usted decía de un trabajo técnico que luego se tiene que transmitir en una dialéctica política creo que palabra más palabra menos lo ponía de esa manera. Está bien, hay mensajes que hay que transmitir políticos pero esos mensajes políticos nuestra manera de verlo es que se tiene que basar en el trabajo técnico serio y profesional. Y esa es la manera que nosotros trabajamos. No es de ahora. Hace cinco años que el equipo de economía pero los demás equipos del Partido Nacional venimos trabajando de forma muy coordinada y bueno, y ahora estamos en la etapa final faltan 20 días en donde estamos transmitiendo nuestra forma de trabajar pero sobre todo nuestro proyecto país que en definitiva lo que queremos es un país que crezca y un país en donde se genere más empleo. Ese es el gran desafío que tenemos ahí está el gran fracaso de la política económica del Frente Amplio y ahí tenemos que apuntar todas nuestras baterías. No perder tiempo contestando cosas que no son ciertas sino cómo vamos a generar empleo. Y en este sentido más allá de las idas y vueltas de campaña para que la gente sepa se habla del déficit fiscal pero también desde el gobierno se defiende la espalda financiera que tiene Uruguay el reperfilamiento de la deuda la organización en ese sentido el trabajo que usted también realizó como recién decía ¿qué le pasa a la salud financiera o económica de un país si se mantiene este déficit? ¿Es tan grave? Ahí Lorena la pregunta es bien clara tenemos dos temas distintos uno es el déficit fiscal y ahí tenemos el problema de la política fiscal un gasto que no ha dejado de crecer en los últimos años y el gasto ha crecido y por más que han crecido los impuestos y que han crecido las tarifas públicas el gasto creció más y ahí tenemos el agujero fiscal un tema aparte distinto es el tema de manejo de deuda el problema no está en cómo se maneja la deuda en general porque yo como familia bueno puedo estar endeudada pero la voy llevando y puedo seguir viviendo digamos con cierta comodidad ¿cuánto puede afectar a la salud del país justamente el déficit? Este déficit que va creciendo por más que haya un manejo de deuda apropiado y por eso mi separación es como que en la familia se está gastando más de los salarios de los mayores de la pareja de la familia como no dar los ingresos para cubrir ese gasto hay que endeudarse bueno el manejo de deuda es como me endeudo si yo gano en pesos me endeudo en pesos yo voy y pido un préstamo lo más largo posible en términos de plazo pero llega un momento que por más manejo financiero correcto por más que las características de mi deuda estén buenas y haya conseguido que me presten a largo plazo y en la moneda que yo tengo mis ingresos llega un momento que esta deuda hay que pagarla llega un momento que las calificadoras de riesgo nos van a decir ustedes la situación en que está les voy a exigir que me paguen más porque están con un nivel de deuda muy alto entonces por más endeudamiento correcto que se haga lo que hay que atacar y lo que hay que resolver es el problema fiscal en una familia lo que habría que resolver por más que yo consiga los mejores préstamos de un familiar de un banco de una institución financiera es bueno pero en algún momento vamos a tener que gastar menos de lo que estamos gastando punto esa es la situación la noticia de UPM ha sido una buena noticia para Uruguay en cuanto a la llegada y a la inversión una de las inversiones la inversión más importante en cuanto al monto volumen sin embargo quitando lo que ha sido este impacto que va a generar UPM hay un freno en la inversión está claro desde el 2015 que la inversión está cayendo le voy a decir los últimos dos años es notorio desde el 2015 está cayendo ¿cómo se revierte eso? porque si no hay inversión se puede ahorrar mucho pero si no hay inversión está difícil vuelvo a lo que decía del tema de empleo acá los dos grandes problemas que estamos viviendo en la economía estancada que tiene Uruguay en este momento es la destrucción de puestos de trabajo que decíamos recién y la caída en la inversión entonces tenemos que ver por qué se está dando esta caída de inversión y esta destrucción de puestos de trabajo bueno porque hay una falta de competitividad en todos los sectores de la economía y qué es lo que hay atrás de esa falta de competitividad una política fiscal creciente un Estado y esto contesta en parte también está relacionado con tu pregunta anterior un Estado que no ha dejado de gastar y de alguna manera está frenando poniéndole palos en la rueda al sector privado le está poniendo tarifas públicas mucho más altas que la región sobre todo cuando uno habla con la mis pymes dice gasto más en agua en el salón el que es lo que tengo en mi casa no puede ser impuesto altos y no recibe a cambio una seguridad adecuada una infraestructura adecuada entonces el problema que hay que resolver es el problema fiscal como puntapié inicial para que la economía empiece a andar empiece a aumentar la inversión empiece a generarse puestos de trabajo ¿lo fiscal es todo? no, no lo es todo nosotros proponemos una serie de alineamientos un paquete de medidas que atacan más de fondo más estructurales que tienen que ver con una mejor gestión y mejor gobernanza de las empresas públicas que al final se va a traducir en tarifas más bajas para todos los sectores y para todas las personas proponemos un paquete de medidas que se refiere en particular a las micro pequeñas y medianas empresas cómo acompañar estas empresas que son las que generan las dos terceras partes del empleo privado lo generan las MIPIMES que se llama el aporte al producto es muy alto y sin embargo en los hechos han estado fuera de la política económica hasta el momento tenemos también propuestas en materia de inserción internacional activa en materia de relaciones laborales fundadas en la cooperación y otra serie de propuestas o sea lo fiscal no es todo tenemos también estas medidas estructurales pero lo primero que tenemos que hacer es mejorar el resultado fiscal si no al final termina perjudicando a todos antes de despedirla y en el paquete este de leyes de urgente consideración o paquete de urgente consideración como se le ha mencionado para los primeros días de gobierno ante un eventual triunfo del partido nacional que medidas económicas urgentes están contempladas allí gracias también por la pregunta porque aprovecho a sacar otro cuco la ley de urgente consideración recoge nuestras propuestas de agenda y no es ningún programa oculto ahí tenemos por ejemplo todo el paquete que se refiere a la gobernanza y a reformas estructurales de las empresas públicas está en la ley de urgente consideración hay propuestas que se refieren a las micro pequeñas y medianas empresas lo que tiene que ver con tarifas públicas más bajas para las empresas públicas lo que tiene que ver con aportes patronales que hoy en día hay una exoneración para las nuevas empresas que va hasta el 31 de diciembre bueno hagámoslo 12 meses hablamos también proponemos una regla fiscal que limite este crecimiento del gobierno este despilfarro y cuando digo la palabra despilfarro yendo a algún lenguaje más sencillo es porque atrás hay un análisis bien profundo bueno esa regla fiscal que limita el gasto creciente del estado también está en los aspectos económicos de la ley de urgente consideración ahora la ley de urgente consideración para nosotros es un instrumento muy valioso porque no solamente recoge los principales aspectos de nuestra agenda sino que esperemos que en 20 días en breve día más día menos sea el instrumento para sentarse Luis Lacalle Pou a dialogar con el resto de los partidos de la oposición para acordar bueno estos son los lineamientos para el siguiente o sea que podría modificar en función de los socios va a ser modificado y como nosotros decimos si esperemos que sea una ley de urgente consideración mejor porque va a recoger algunos aspectos que Luis dialogue y coordine con el resto de los partidos políticos de la oposición para encabezar un siguiente gobierno multicolor bueno vamos a agradecerle mucho a Azucena Arbeleche como ustedes saben principal asesora en economía del candidato Luis Lacalle Pou y como él mismo lo ha anunciado posible futura ministra de economía y finanzas de resultar ganancioso el partido nacional muchísimas gracias por estos minutos en la mañana cerramos por aquí la entrevista junto a Azucena Arbeleche Música Música